Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa Pozo se le empujó Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien I'm sorry man, venite por el barrio, yo te do mi salario y te quiero ver Pará, aunque te cierren las cuentas, mis sueños cuestan en venta para la mano parar Guardá la hojita con el chabullo, no trazas lo que no es tuyo Tú me vengas a zarpar Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar Pará, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta para la mano parar Guardá, guardá la hojita con el chabullo, no trazas lo que no es tuyo No me vengas a zarpar No me vengas a zarpar Pará, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta para la mano parar No están en venta para la mano parar Guardá la hojita con el chabullo, no trazas lo que no es tuyo No me vengas a zarpar 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 Ayer Te volví a ver sonriente Desparramando yendo Siempre me enchalo en la misma parte Siempre me enchalo Vos siempre presentas todo Quería tomarme un break No te dejo Hola, buenos días Esto es el programa de San Martín Como todos los jueves Hoy es jueves El lunes fue feriado Hoy es jueves 4 Tengo jueves 4 de mayo El mes de mayo ¿Quién no trabajó el lunes? Yo Bueno Trabajar entre comillas Tuvimos varias cosas para hacer Pero bueno Bueno, sí Un poco laburando Un poco de todo ¿Quién descansa un primero de mayo Hoy en día Bajo lo que estamos viviendo Esta desgracia que tenemos? A ver ¿Quién vive? ¿Quién puede estar sin laburar? No sé Los choriplaneros Los choriplaneros de siempre ¿Qué sé yo? Primero de mayo La verdad Día del trabajador A nivel histórico Siempre Siempre se cuenta La misma historia Que era la raíz del año Mil ocho No sé cuánto Que se prendía una fábrica Piripipi Pero yo me pongo a pensar O sea ¿Qué trabajo ni trabajo? En este momento ¿Quién puede llegar a descansar un poco? ¿De acuerdo a cómo vienen las cuentas? Yo no vengo durmiendo hace rastro Así que Por eso te vieron Estas ojeras ya son de mapache No, no Ya no se puede ni vivir Primero de mayo No, primero de mayo Hay que laburar todos los días No te queda otra Así, no sé Estés laburando Tengas tu trabajo En blanco En negro O así juntes cartones Estás en la misma No tenés un momento de respiro Ni de descanso Es lo que hay Es lo que hay De por sí el lunes ¿Vos cómo la pasaste? Yo te voy a comentar que Bueno, nada Yo la pasé Realmente Para abajo Para abajo Mal Si bien nos juntamos Los dos Yo te voy a contar la secuencia Muy lindo el locro Pero era más agua Que otra cosa Era más agua Que otra cosa Era sopa Con gusto al locro Era horrible O sea, bueno Uno puede llegar a decir De que Bueno Los presupuestos no dan Pero me querían Cobras 70 mangos Un locro Mejor he hecho Una sopa de locro No sé Yo en mi forma de verlo Vos tuviste conmigo Vos tomaste la misma sopa Digo locro Dame tu opinión A ver ¿Qué te pareció eso? Bueno Hay gente que Por ahí Se está acostumbrada A comer el locro De esa manera Y hay otros que les gusta Un poco más espesito Con más poroto Mira, a mí no me tocó Un poroto A mí sí me tocó Uno Y un pedacito De carne Así No, a mí Yo la carne Me tocó Dos, tres poroto Y era tú No sé si le metieron Polenta también ¿Llevo polenta el locro? No, le habrán puesto Zapallo Re ignorante el tipo Este Zapallo tenía El locro Pero horrible Estaba eso Creo que en mi vida Probé un locro Tan horrible Pudiste comer algo Ingerir algo Tomalo por ese lado Eh, sí Hay un amigo Que me dijo Un momento Che, ¿vamos a comer guiso? Hoy veníamos hablando De eso Que le comentaba Un antiguo patrón Vamos a comer guiso Y quiero el guiso Del mate Bueno, yo me quedo Con mi guiso Que es el mate Aguante el mate Olvidate Prefiero tener Las tripas verdes Pero al menos ¿Vos sabés lo que fue Después Cuando llegué a casa A los retorcijos? Me decía Natalia Mi señora Vamos a dormir No, pará, pará Dame unos mates Que quiero bajar todavía El locro Más que los Un asado Para eso Está todo bien O sea Varió la intención Pero 70 mangos Para un poco Menos mal Que después dijeron Muchachos Siéntense En coma Gracias por acompañar Bueno Está todo bien Pero Basta Basta Me quedo con el mate Conclusión sería Para redondear Bueno Es lo que pasamos El primero de mayo Bueno ¿Te querés reír un rato? Dime Dime Hay una imagen Que se está viralizando Por las redes sociales Más por Twitter ¿No? Sí Dice que es un cartel sexista Dice Digamos El título En negrita Y letra En la letra 20 Poner ¿No? Tamaño 20 Dice Un cartel sexista Genera indignación Y repudio Una imagen Empezó a viralizarse Por Twitter Luego De que en un bar Por el centro de capital De Buenos Aires Pusieran En su puerta Un cartel sexista Te digo lo que dice el cartel ¿De qué? Es por la calle La Valle Al 1300 Por ahí En un bar llamado Bacaro Yo lo mando con pito y cadena O sea no me interesa Sin filtro Dice El cartel dice así Aparte es tipo pizarrita ¿Viste? Como un pizarrón Con tisitas de colores Toda la onda Dice Las mujeres son como los chinos Nadie las entiende Pero están dominando el mundo Eso es verdad A ver por qué Es verdad Se dice que por cada hombre Hay nueve mujeres O sea Hay un hombre Cada diez seres humanos Vamos de base Bueno Te digo lo que dice acá En el texto Para ver Mostrame Quiero ver En la caricatura Ahí está Está en tiza ¿Cuál es? Está en tiza Sí Dice El mensaje Es repudiable En varios niveles El mensaje trata A las mujeres Como si fueran Seres humanos Ya que Ese Nadie Incluye A todos Y ellas no Están nombradas Por allí Por otro lado Indica que las mujeres Hablan otro idioma Cuando en realidad Lo que siempre sucede Y sucedió Es que no son Escuchadas Desde las redes Se invita a llamar al local Para quejarse Y ver Si se borra Ese mensajito Pará, pará Léemelo de vuelta Léemelo de vuelta Bueno, pará Dice El mensaje es repudiable En varios niveles El mensaje trata A las mujeres Como si fueran Seres humanos Que Es Nadie Ese nadie Incluye A todos Y ellas no están Nombradas allí Pero entonces Estamos hablando Como que Si los chinos Fuesen nadie Bueno ¿A qué se refiere Con ese nadie? ¿Alguien dice? ¿En qué parte dice nadie? No sé Yo voy Y le voy a tirar Un piedrazo O sea Eso lo hizo Una resentida Pará Yo no repudio Algo que es la realidad Hay un hombre Cada nueve mujeres Es obvio Que las mujeres Dominan el mundo El hombre De por sí No puede reproducirse La mujer Se dice por invita Amó de base Sí, pero Algunas no lo pueden hacer Pero en su mayoría El hombre no puede A ver Segundo Repudiamos a los chinos ¿En qué vas a repudiar A los chinos? Estamos todos locos Estamos todos locos Los noventa No la festejaban Ni la aplaudían Viviendo de los chinos Pero bueno Esa es tu mirada De hombre ¿No? Más que de hombre O sea Mirada mujer Uno dice Bueno, dale O sea Si estuviéramos Todas realmente vivas Mirá Si hablamos Ahí podríamos reproducir Realmente Vivas Creo que todos Es un problema Comunicacional De comprensión Y es verdad Nadie las entiende Yo a vos no te entiendo Vos mismo entendés No Yo te puedo comprender Ese es el entendimiento Hay que aprender A dialogar Un ejemplo Con el perdón De la expresión Yo en mi vida Jamás me indispuse No Entonces yo no puedo Entender Que ser marciano Exactamente Tu situación Te la puedo comprender Tal cual Y eso es lo que muchos Malinterpretan Es un problema Comunicacional Que muchos dicen No, esto es lo otro Si lo planteamos A un punto Es decir Todas Si estarían vivas Me parece que nos fuimos A otro extremo Y el cartel No tiene nada que ver Porque si hablamos De ni una menos Tenemos que hablar De que No sé Yo cambiaría la frase Y ahí si me llamarías Machista A ver Con que frase Un ejemplo Las mujeres Son como Los chinos Bueno yo lo cambié Las mujeres Son como un animal Ahí si te estaría diciendo Una frase Que si sería Distinta O sea Un punto Una coma O una palabra Te cambia Una relación completa Ahí si sería Despectivo Si ¿Entendés? Y de por si Hay otra cosa Tampoco es despectivo Desde el punto de vista Que el hombre Y la mujer Somos animales pensantes Obvio Eso nos difiere De los animales Entonces Si vamos por una cuestión Extremista Yo repudiaría Al No sé si se puede decir así Sí Al que tiene Esa 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 Por cualquier Mosca Que vuele Ni una Menos Para un poco Hermana Para un poco Hermano Creo que Lo puede replantear De otro punto De vista Nosotros por ejemplo El otro día Yo estaba hablando Con una chica Después la voy a llamar A ver Capaz que la podemos sacar Al aire Eso si es un problema Comunicación Pero de violencia De género Esos son realmente casos En la que El vecino Le ingresó a la casa En el edificio Arrancarle los cables De la empresa Esa De televisión Que tiene Porque Se la habían cortado A él Por el hecho De que Decían que estaban Enganchados No sé Y después La amenazó De muerte Estamos todos Locos Eso creo que es Un verdadero ejemplo No un cartel Pabote Y esas son cosas Que hay que expresar Comunicar Hablar No hacernos problemas Por un cartel En vez de hacer pavadas Sacando fotitos Lo publico en el Face Lo publico en el Face Porque no haces una cosa Hermana Hermano Camina a la calle Date cuenta El real problema Trata de hablar Con la gente Comunica Cuáles son Los lugares Donde hay que consultar Problemas Es un problema Comunicacional Psicológico En las cuales Hay muchas chicas Así como también Hay chicos Que tienen un problema Ya psicológico Del maltrato psicológico Entonces Se callan la boca No expresan Lo que dicen Pero es fácil Todos juzgamos Coloca el cartelito En el Face Coloca el cartelito En el Face Pero ¿sabes dónde Te podés meter el Face? Dejate de hinchar Dejate de hinchar Hacé las cosas Realmente como son Querés hacer algo Por la comunidad Querés hacer algo Por la patria Directamente Fijate los lugares Donde se puede acercar A la persona Y publicá ese mensajito Si tenés algún problema De violencia de género Comunicate con este número Dirigite a este lugar Buscá ayuda Me voy a hacer problema Por un cartel Escrito Pará ¿Qué somos todos Verduleros A dos pesos el ajo Pará Dejémonos de joder No te rías Que es la verdad Es la verdad ¿Qué nos pasa Un acto de violencia de género? Yo siendo chabón Lo pasé Yo soy el único varón En mi casa Con tres hermanas Mi viejo Estaba todo el día Estaba todo el día En el laburo Y yo me la pasaba En casa Y mis hermanas Noreto 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 que era muñeca De tu hermana En un momento Me compró un autito Mi hermana me lo rompió Y yo estaba Llorando Teniendo cinco años Y después tenía el miedo Que yo salga No sé Con tendencias homosexuales Por decirlo de un modo Porque jugaba con las muñecas De mis hermanas Y después decía Me sacaban las cosas Y yo Como diciendo ¿Cuándo me vas a comprar Otro autito? Son otros tiempos Es otra clase La de violencia Eso sería Creo que bullying Pero ella es otra Otra línea Que se puede llegar a hablar Pero es lo mismo Violencia de género Es un ejemplo Lo que vio mi ex mujer Digo Lo que vio mi mujer Con el ex marido Ahí está No sé Tuvo ahí como un acto fallido Nosotros miramos para allá Porque La tengo ahí La tengo a ella Con cara de perro A Nate Claro que Te llamo o no te llamo Te quiero o no te quiero Pará loco Definí las cosas ¿Es amor o no es amor? Te quiero o no te quiero Es corta la bocha O querés volver conmigo O te querés tomar el palo Yo no soy un trapo de piso Es así La mujer tiene que valorarse Así Como nos pide Hay que ser coherente en esto Hay que ser coherente Vamos de base La verdad Yo dije Me va a tener un cartelito Que va a poner Pum para arriba Me puso Me puso más loco Mirá que esta semana Mire re tranquilito La semana pasada Que se está viralizando Por las redes sociales Pero esa clase de cosas Me pone loco Me pone loco Había que hacer un comentario Referido a eso Como diría Iorio Es que yo soy un rockero fuerte Me hagan agarrar un fior Y partírselo en la cabeza Vamos a hacer base Las cosas son como son En vez de andar haciendo Unos problemas Poné un cartel Poné un cartel Que diga Si tenés alguna clase De violencia de género Daño psicológico Que te esté haciendo Tu pareja Lo que sea Dirigite acá Comunicate con alguna persona Que te pueda ayudar Dirigite a tal y tal lugar Basta Porque nos vamos a terminar enfermos La sociedad de por sí Ya está enferma La sociedad está enferma Y esta clase de cosas Genera El resentimiento social mismo Y después ¿Con quién nos la vamos a agarrar? ¿Con el cartel o con la persona? El cartel a mí no me daña Creo que a nadie le daña Hay que ser bastante No sé No tenés que tener una brona Directamente en la cabeza Es muy extremista ya Es buscarle el pelo Al huevo Donde no está Tal cual Igual era un comentario cortito Y te fuiste No, no Que me sacó Me sacó Yo sabía que te iba a sacar Y te lo hice a propósito O sea, llego Llego allá y una sola Y bueno Por algo me llamo Cristina, ¿no? Por eso está el burro, ¿no? Tal cual Tu segundo nombre No será con M, ¿no? ¿Eh? Tu segundo nombre No será con M, ¿no? No, no Es con R Es con R Bueno, tenemos también Una imagen de Las madres Salieron a protestar A las calles Con un contundente mensaje En una bandera Una imagen que no veíamos Hace muchos años Las madres de Plaza de Mayo Se manifestaron Frente al Episcopado Con una bandera Que carga Un contundente mensaje En contra del beneficio Otorgado Por la Corte Suprema A Genocidas La bandera dice La bandera dice No olvido Ni perdono Ni reconciliación Ni Sí Reconciliación Dice Mil años de De prisión Mil años Se quedan cortos Bueno O sea Dice Con Ebe de Bonafini Al frente Las madres de Plaza de Mayo Se manifestaron Frente a la sede Del Episcopado Porteño Con una consigna Que era No olvido Ni perdono Ni reconciliación Mil años de prisión Hicieron un reportaje A Ebe Pudo hablar Con uno de los medios De difusión Dice que La iglesia nunca perdonó A quienes mataron A Jesucristo Hablan de Judas ¿Por qué tenemos Que perdonar nosotros Cuántos Judas Hayas En ese sentido Expresó Que este gobierno Asumió para esto Y resaltó Somos las promesas De Macri Del perdón A los asesinos La verdad Ahí no te tengo Nada de criticar No Ese es una Un real acto Y hay una imagen De todas las madres Ahí sentadas En una silla Y la bandera Acordada Sí, en especial Necesito acordar A una situación O sea Está bien Uno siempre busca El error Pero acá no hay mucho error A nivel internacional Me vas a acordar Creo que fue por esta fecha El año pasado Cuando El amigo Mauri Fue Creo que a la convención De latinoamericana Que se la agarró Con la La compañera venezolana Sí Con Delcy Delcy Rodríguez Sí Que el tipo Defendía a los criminales De lesa humanidad Estamos todos locos Estamos todos locos Es más Si vamos por ley constitucional Yo me acuerdo Después de lo que fue Cuando quisieron derrocar a Perón Evita Le pide la cabeza De Rojas Diciendo que es ley marcial Ley militar Le pidió la cabeza De fusilamiento Estos tipos ¿Qué fueron? Fueron milicos Acá no cabe La ley marcial También Mínimamente Mil años de cárcel Es poco Es poco Hay que ser realista Así también pasó el tiempo Ni perdono Ni olvido Me hacés acordar También un cartel Que está En Plaza de Mayo O el reclamo Que hace años Que están Estos muchachos Del TOA Que el otro día Lo comentaba Del TOM Y el TOA Lo que fue La diferencia Del Teatro Operaciones Del Atlántico Sur A lo que fue El TOM Teatro Operaciones De Malvinas O viceversa Que fue Lo que sucede Ellos tienen un cartel Granado Que dice Ni perdono Ni olvido Casualmente Hoy Mejor dicho Era otro día Hoy me estuve leyendo Otro pares de cosas Pero me quedó Me quedó en mente Lo que fue El hundimiento De La Frata del Verano En donde la mitad De todos Los pibes Que fueron ahí A pelear a Malvinas Terminaron muriendo ahí Tenemos 400 Creo que 449 Si no me falla El número exacto Y la que fueron 329 O algún número así No me acuerdo bien ahora El número textualmente Que fueron los que murieron Y eran todos heridos En la fragata Digamos De base Esos pibes ¿Con qué derecho Tenían que ir a una guerra Que no No les correspondía Esos mismos pibes Fueron los que Tuvieron que Vivir Lo que fue La dictadura Más cruda Más cruda Siendo Siendo chico Y en la adolescencia Dijeron Estos pibes La verdad Nos pueden Como quien dice Llegar a hacerlas nuevamente Que nos pueden Llegar a boicotear Un gobierno Anticonstitucional Y vamos a mandarlos Sacar encima Mi forma de pensar Tal vez me equivoque Y los mandaron Sin armas Sin abrigos Sin nada Y como terminaron Ni perdono Ni olvido Creo que la mejor frase Que pudieron poner Las madres Porque creo que Engloba también Lo que siguió pasando En los años subsiguientes Porque la gente La verdad Creo que tiene Muy poca memoria Pasan los años Y parece que El ciudadano argentino Se suicida Cada 10 años Vamos de base Llegamos en el 2001 Con un país hecho pelota Ya no es Que es el fin De una bandera política Pero en su tiempo Llegó Néstor En 6 meses Reactivo la economía Levantó el país Y eso hay que tener memoria Como puede ser Hasta hace Un año y medio atrás Llenabas la heladera Y ahora La verdad Si la llenas de cubito Y botella de agua Como el agua en casa Parece la heladera De la difunta Correa Es así Vamos a hacer base Y creo que no me pasa Solamente A mí le pasa unos cuantos O que van a un merendero O un comedor Y se llevan la olla Porque no tienen Para comer en la casa Y lo mandan a los pibes Y los pibes van Y llevan la comida A la casa Cuando en verdad Tendrían que ser los padres Hay que tener memoria Es así No cabe otra Por eso digo que Las madres Lo mejor que pudieron Haber hecho Fue haber puesto En esa protesta Esa pancarta Para que estos genocidas Mejor dicho El genocida Actual que tenemos Es el que tenemos arriba Un defensor de gorilita Un tipo que nunca La padeció Nunca pasó hambre Nunca viajó En un colectivo Nunca pagó impuestos Te vengo a hacer Lo que te hace Subir los impuestos Subir la comida Es como dice Guillermo Moreno En cierto modo Es un oligarca Y que es un oligarca Lo que estamos hablando Lo que pasaba Antes de la llegada Del general Perón En la que el pueblo Estaba sometido A una esclavitud total Hasta que se abrieron Las mentes Empezaron a buscar Lo que son Las bases del ser humano El ser humano Era tratado como un animal Le robaron la dignidad Y en este momento Que no se están haciendo Seguramente Nos tiran unos choripanes En la cabeza Más que choripanes Ahí te querés comprar Un choripán ¿Y cuánto te está saliendo? No te baja De los 30 mangos Vamos de base Como barato Sí, como barato Encontrar los choripanes Te querés comprar O te dicen El pancho y la coca Que te dicen ¿Cuánto está el pancho Hoy por hoy? El más barato Lo conseguís por 15 mangos Y si te querés comprar la coca Redonde en 30 Como barato también Entonces No hablemos pavada No hablemos pavada Ni perdón Ni olvido El mismo pueblo argentino Creo que Llegado el caso Cuando se vaya Este bruto Que por hoy tenemos Casa de gobierno Se va a terminar ocupando Y si no es así Hay que tener memoria Hay que romper Hay que romper Justamente para que la justicia Se haga cargo Se haga cargo Tanto jodieron Tanto hincharon La yegua La yegua La yegua Se sigue en el proceso Se encontró algo Si se encontrará O se encuentra Yo la verdad Estoy nulo No tengo idea En este momento A mí creo que Que lo que me importa Es que Llego a casa Cada argentino Tenga para comer Es corta A mí los trámites De la justicia No me interesan A mí lo que me interesa Es ver la clase La clase humana Sí porque es un tema De rosqueo Político Y nosotros La verdad No podemos hacer nada Ahí de acá No podemos hacer nada Más que organizarnos Desde abajo Y ver Como lo que decíamos En un principio La forma más básica Escriba un carterito Con tiza Sé lo que podés hacer Con tu cartel Informar realmente Las cosas como son Querés dar una ayuda social Dar la ayuda social Informando No colgando carterito Carterito que tiene Una información fiascible Que realmente le sirva a la gente Más que repudio Y ya me puse loco Ya te pusiste loco Pero quédate tranquilo Que vamos a ir a una tandita Si respirás un poco Sí, sí Y enseguida volvemos No me gusta Herir a quien amo No me gusta Traer el pasado Aquí al presente No me gusta Sentirme ausente Cuando tú vives A mi lado No me gusta No me gusta Matar las horas Sonreír Si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma Amante de todos Vendiéndole el alma Al diablo No me gusta Vivir así 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 como si no lo oliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras De arañar la arena Partido en doce mil pedazos Callándole la voz del alma A los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta Herir a quien amo No me gusta Traer el pasado Aquí al presente No me gusta Sentirme ausente Cuando tú vives A mi lado No me gusta No me gusta Matar las horas Sonreír Si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma Amante de todos Vendiéndole el alma Al diablo No me gusta Vivir así Así como si no lo oliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras De arañar la arena Partido en doce mil pedazos Callándole la voz del alma A los dos Asumiendome un caso perdido La suma de las dos mitades La lágrima alimenta al río La cura de las vanidades La luz abriéndose camino Para dar olvido a las soledades Así como si no doliera Así como si no estuviera Partido en doce mil pedazos Callándome la voz del alma A los dos Asumiendome un caso perdido Oh, 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 oh Uh, 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 oh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Gracias por ver el video. 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 No, no volvimos porque nunca nos fuimos. Bueno, pero estamos... Y volvimos mejores, ¿no? Olvídate. ¿Vos con tu Abel Pinto? Yo con mi Abel Pinto... Yo ya decanté un poquito. Escuché un poquito de tren loco. Ya estoy... Ya estás más loco con el tren. Pero bueno, qué sé yo. Es lo que hay, es lo que hay. Bueno, seguimos acá un poco con noticias internacionales. Este... Este... Dos visiones de país enfrentadas, ¿no? Esa es la... La tapa, digamos. Sigue el caos social en Venezuela mientras Maduro activa una nueva asamblea constituyente. Nuevos enfrentamientos que terminaron con la vida de un joven y otro que quedó prendido fuego y en grave estado. La oposición denuncia que Nicolás Maduro pretende cambiar la constitución y crear una Venezuela. De acuerdo a sus intereses, ¿no? A sus intereses. Claro. Mi pregunta es... Esta clase... Esto es muchachito. Esto es muchachito. Sigue igual, ¿eh? ¿Saben? ¿Saben lo que se llama la palabra constitucional? ¿Qué significa constitucional? Sigo. Sigo hablando de la nota. Sí, sí, sí. Porque ya, ya, ya. Mirá. Vine tranquilo y ya me estás haciendo prender bonzo de vuelta. O sea, hoy estoy hecho un violencia arriba otra vez. Soy el hijo de violencia arriba. Ya va más de un mes en que las calles de Venezuela son marco de enfrentamiento entre chavistas y la oposición. Incluida la represión del gobierno que no logra devolver paz a las calles. En la última jornada hubo otro muerto, un joven de 17 años que recibió un balazo en su cuello y otro que terminó gravemente herido al quedar en llamas tras la explosión de un tanque de nafta. Hasta el momento se contabilizan unos 29 fallecidos en las manifestaciones. Y bueno, tenemos un montón de videos, ¿no? Mirá, lo que no hacen con tal de poner el pueblo contra el pueblo. No sé si te das cuenta. Sí, igual fue con dar doble. ¿Eh? Sí. Vamos de base. Si estos muchachos no entienden lo que es constitucional. Se está hablando de una constitución a nivel que se junten todos para decidir cuáles son los reales derechos para el trabajador. Y a su misma vez, para el pueblo en sí. Es derecho por el pueblo. ¿Acaso no lo tuvimos nosotros en la reforma que hizo por el general Perón también? Estos muchachos parece que conocieron recién ahora a la pueblo. Dejémonos de joder. Yo te diría, en este momento, eso que acabas de ver, esa fotito de ese muchachito prendido bonzo, que no te sorprenda. Nosotros vimos recién 29 fallecidos en las manifestaciones. Nosotros tuvimos cuántas muertes en el 2001. ¿Entendés? Vamos de base, para ser más comprensibles con las situaciones. Estos muchachos ponen el pueblo contra el pueblo. Para tener un pueblo ofuscado, sometido a las empresas. Teniendo a la gente sometida a ser esclavo, en otra palabra. Ellos dicen, si nos compramos papel higiénico, que tenemos que ir para el lado de Colombia, para un poquitito. ¿Quiénes manejan todo el sistema monopólico de empresas? Ejemplo, el papel. El papel higiénico, que es lo más clásico. Y lo manejan los empresarios multinacionales. Ese es un boicot claro al gobierno. ¿Por qué saben las herramientas de represión? Como lo tenemos acá, textualmente replanteado en la Argentina. Hay una cosa que me llenó de ira. ¿Viste cuando hablan del servicio militar obligatorio? Otra vez que querían imponer. ¿Para qué queremos eso? Si estamos viviendo en el siglo XXI un periodo de paz, se busca de entendimiento. Dicen, ah, por los chorros. ¿Qué chorro? El chorro no es chorro. Dale trabajo. La delincuencia juvenil siempre existió. En mayor o menor grado. En la década de los 70 siempre se hablaba. La gente tiene miedo de la delincuencia juvenil. Muchos muchachitos robando, secuestrando. Y la gente tiene miedo a eso, decían. Y sí. Pero también se olvidaba de que se daba más miedo a un chiquito, a un militante, por decir. O un subversivo, o algo habrán hecho a la frase. Que iban y secuestraban. Pero también nos olvidábamos de que de arriba se estaban desvalijando el país, llevándose millones. O sea, le tenemos más miedo a un pibe con un revólver que a un tipo que se roba millones. Que te hace pelota el país. Que no te deja laburar. Y estos pibes que hoy podés ir a los ves robando, como en la actualidad, ahora. No tienen trabajo. Van a la fácil. Yo no es que lo justifico, pero creo que todos llegamos a un momento en el que te agarra la desesperación del qué hago. Y después hablamos con el tema actual de decir la droga. Y la droga siempre existe, en su mayor o menor grado. Pero si vamos a andar alimentando de vuelta las mismas caras repetidas que tenemos arriba. Que sabemos la trascendencia. Como este tipo que yo siempre digo. Nunca en su vida viajó en colectivo. Nunca en su vida pagó impuestos. ¿Qué puede entenderlo? A un laburante. El mismo padre dijo, seis meses antes de ser presidente. Mi hijo no sabe manejar una empresa, menos va a manejar un país. Claro. Dijo, es empresario. Es empresario. Yo no es que tengo nada en contra de los empresarios. Los empresarios se necesitan en un país para solventar la economía, caiga trabajo. Pero volviendo al punto. ¿Con qué necesidad el servicio militar obligatorio, como se hablaba el año pasado? ¿Con qué necesidad comprar en un momento de guerra? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Poner al pueblo contra el pueblo? Esa es mi pregunta real. Yo puedo ser un ignorante total. Yo me alimento de lo que leo todo el tiempo. Sí, tal cual. No todos tenemos la verdad absoluta de todo. Tal cual. Yo, por ejemplo, en mi casa no miro televisión. No miro televisión porque para mí es algo contaminante. Ya de por sí abriendo el Facebook o entrando a las redes sociales a nivel informativo me alcanza y me sale. Porque me gusta más leer que dar. Bueno, igual te puse una fotito acá para que lo veas. ¿Y qué es lo que voy a esto? Bueno, tiene que tener memoria, leer, informarse de lo que está pasando afuera del país, dentro del país. A nivel historia. ¿La historia para qué nos sirve? Para ver lo que pasó antes. Para que no vuelva a pasar. Mucho es un mal. Nunca más, nunca más. Sí, nunca más, la verdad. ¿Por qué? Porque hay gente todavía que tiene noción y tiene memoria. Y hay montones de pibes hoy por hoy que agarran un libro, leen, se informan y se dan cuenta de que hoy por hoy las cosas están como están justamente por los errores que cometen. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Con qué necesidad el ser humano, mejor dicho el argentino, típico, se suicida cada 10 años? 10 años de crecimiento. Ah, tengo 2 dólares, tengo 2 dólares. La recomendación se la tengo ahí, publiquera fue ti y tiene el Facebook, no me hagas acordar de vuelta, por favor. No, no dije nada. Yo te digo que te exprese. Porque hoy está bueno, porque hoy tenés muchas ganas de hablar, entonces te dejo que te exprese. Ah, me estás tratando como a los locos ya. No, no, no. Que en realidad somos todos locos, somos todos, todos tenemos un sombrero loco de Alicia en el país, las maravillan en el cuerpo. Pero, vamos de base. ¿Vos con 2 dólares esos ricos? No. No, aparte no poseo manera extranjera. ¿20 mil dólares sos rica? No. ¿50? No, porque sabés... A ver, Guillermo. Vos la cambiás a moneda nacional y la plata no te rinde. No te rinde. Yo no como dólares, no como lechuga. Yo como pesos. Pesos, como que con los pesos compro. ¿Sí? Es así. Bancame un cachito. Dale. Yo te banco un cachito. Igual, hablando con lo de Guille, no soy muy materialista que digamos. A mí no me compran por plata ni por moneda extranjera y demás. Yo soy bastante sencilla. Vivo el día a día. Y Guille realmente lo sabe, lo comprende. Y bueno. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Está mal lo que digo, Guille? No. Aparte vos me conocés, sabés que yo soy cero materialista. O sea, si me invitás a tu casa y tenés mate y por ahí un paquete de harina y grasa y hacemos sal en torta frita, listo, comemos torta frita. O tenés mate y no tenés nada para comer, listo, tomamos mate. O le damos esmerano al tereré. Tal cual. Pero así decirlo. No me cabe toda la presentación de la mesa, así, todo el ritual, digamos, ¿no? De la hora del té, ponéle. No me cabe mucho. Por así decirlo. Me corta. No, yo tengo que bajar un poco. Tampoco poseo en mi, tengo en mi poder moneda extranjera, yo tengo pesos. No, pero vos imagínate, vos la cambias, ¿cuándo vivís? ¿Eh? Acá vive el que tiene lechuga, pero arriba de, no sé, 20 millones. Y aún así, porque te la sacaba del país. La tenés, te la sacaba del país. Sí. Sí, lo que están haciendo es desvalije completamente. Pero bueno, cada cual con su mambo. Es la pesadencia, no te hagas problema. Yo ya me acostumbré a esa pelorata. Bueno, vamos con un poco de agendita cultural. Recuerden que tenemos el stand. Sí, así me desconecto un poco. El stand en Pabellón Ocre, en La Rural, en Avenida Sarmiento 2704. Todos los días el stand de la Municipalidad de San Martín. Hacen talleres de lectura. Hay abuelas que van y leen para los chicos. Estaba mirando, estaba chusmeando así. Eso, la verdad, me alegra el día. Pegando al pantallazo. Eso me alegra el día. Me alegra el día porque al menos sé de que, bueno, los pibes tienen una cierta contención. El tema es acercarlos. O que se acerquen. Tal cual. Quien no agarre un libro. Un libro que no se le va a un libro que se tira es un suicidio. Para mí es así. Por eso tengo la colección de libros que a veces ya me conoce. Ya te conozco. Rata de biblioteca. Sí. Estoy viendo ahora, claro, cambiamos el mes. O sea, todavía no me ayudo al mes de mayo. Bueno, tenemos lo de la Feria Libre o de la Feria Libre. De la Feria Libro ya estoy como declinando, ¿viste? Ya se me está apagando la energía de la pila. Hoy tenés cine club en Lomsam. Antes del amanecer se llama la película que van a ver. Lo podés ir a ver hoy a las 19 horas en 25 de mayo y Francia, en San Martín. En el teatro Tornavía. No, está bueno. Para el viernes no tenés la Feria. ¿Qué ciclo de cine? ¿Qué clase de cine nacional? No, acá no dice qué cine es. ¿Por qué me haces preguntas y me dejas nuda? Es que tendría que dejarte en Orsayte la débil. Eso fue por lo del cartelito escrito en Tiza Rosa. Yo cuando vea una mujer voy a decir ahí va un chino. Oh, qué bueno eso, la milonga. Tenés el día viernes 5 de mayo de 20 horas a 21 y 30 milonga en la galería. Galería del Palacio Municipal en Milgrano 3747 en la localidad de San Martín. Eso me gusta, eso es fomentar lo nacional y popular. Me encanta, me encanta mucho lo que danza y baila. A mí que me vienen con el perreo del reggaetón. ¿Por qué no te baila un tango, una milonga? Eso me gusta, eso es lo que hay que fomentar. Tal cual, eso realmente me gusta, eso es lo que fomenta los valores reales. Es como dice el dicho, tan tango que tanto, ¿cómo dice? Cuán importa, la idea es esa, dejo el chapulín colorado. Tenés también el domingo 7 de mayo, entre las 16 y 18 horas, un seminario de danza folclórica. En la calle Rosabel de Danza, en el estudio, ¿no? Sí. Rosabel Estudio de Danzas, en el Boulevard Ballester, 5164, en la localidad de Villa Ballester. Está bueno. Está bueno, la verdad, son varias actividades a lo pronto para participar, a nivel personal, familia, alguien que quiera acercarse, estaría muy bueno. Sí, sí. Bueno, si te perdiste la milonga del sábado, podés ir el domingo también. A las 18 horas. Ah, eso ya. ¿Viste? Está bueno eso. O no podés un día, porque tenés algún plan para hacer, o tenés gente que va a tu casa a tomar unos mates. Los planes. En vez de ir el viernes, vas al domingo. Me hiciste acordar. ¿Qué pasó? ¿Viste la nueva ley que ahora tiraron? Para fomentar el trabajo, que dicen que los planes sociales van a ir equipados al trabajo. Ay, no me bajes el día. No, no, no te lo voy a bajar, te voy a hacer reír un poco. A ver, ¿qué me vas a contar? O sea, yo no quiero ser ave de mal agüero. Sí, pero... Fíjense bien lo que cada uno va a hacer. Siempre tenemos la mala intención de arriba, cuando nos hablan de decir, vamos a adosar los planes sociales. Y más que planes sociales, tenés cuidado que no te lo estén sacando. Porque esa misma plata, con la cual a vos te están dando un plan social, esa se la van a adosar al patroncito que te va a contratar. En otras palabras, no te lo adosan. Le hacen un descuento al patroncito para que vos trabajes por domango. Así que, fijate bien lo que vas a hacer. La próxima vez voy a explicarlo bien ese tema. Porque estuve hablando con un par de personas, me lo comentaron y la verdad me dejó pensando. Bueno, discúlpame que te haya interrumpido. No, no hay ningún problema, estaba justo contestando un mensaje. Pero bueno, me dejaste anonadada. Bueno, Guillén. Sí, porque no te van a hablar del Momo Venega, porque sería una cloaca mi boca. Ya de verlo a Perón al lado de este tipo, la verdad, ese spot que pusieron en Fer, me da ganas de tirar algo con la tele. Menos mal que no tenía la tele en casa, porque, no sé, me van a matar después. Sí. ¿Quién lee esto? No, nadie. No sé, no conozco el nombre de este diario. Así que bueno, Guillén. Bueno, ya el lunes, vamos a ver si traemos a un invitado especial. No quiero dar nombre. Va a ser una especie de sorpresa, ¿no? Sí, 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 sería cuestión de ver, para que él nos comente un poquito personalmente o por teléfono, si es que se anima, capaz que viene. Que nos comente más o menos cómo ve la política a nivel San Martín, a nivel nacional. Así que vamos, una pequeña sorpresita para el lunes. Sí, un bonus track. Y mi cara de póker. Claro. No, 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 si no nos van a tener miedo después. No, para nada. Estos muchachitos que nos van a preguntar. No, yo soy demasiado tranquila, no soy de tirar. No. Tardos ni nada de eso. No, no, yo tampoco, porque no soy resentido. No. Por ahora. No. Así que, bueno, vamos terminando el programa y nos volvemos a encontrar el lunes. El lunes. Posiblemente con este invitado, ¿no? Que vamos a empezar a tener concurrida la mesa. Sí. Esta mesa, ¿no? Nada más. Solamente esta mesa. Así que, bueno, Guille. Un placer. Un saludito para Fabi también. Un saludito para Fabi, que nos trajo hasta acá. Y, bueno, Guille, gracias por estar siempre y por bancarle. Sí, mis berrinchos. Gracias. Gracias. Vamos todos. Gracias. Gracias. Gracias.